¡Hola, buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Clash of Clans y bueno, ya tenemos ahí la torre Tesla, el nivel 5, la segunda torre Tesla y la pirotecnia de momento está al nivel 4, podríamos mejorar hoy la pirotecnia, así por lo menos tenerla al nivel 5, aunque ahí está en mal sitio ya lo sé, tengo que cambiar la aldea, que aún no la he cambiado, pero bueno, poco a poco los muros también, los muros estaría bastante bien mejorarlos un poquito, pero bueno, para esta aldea tampoco es que sirvan demasiado los muros pero bueno, si hago otra, pues sí, pero bueno, vamos a darle y seguramente mejoremos los globos, aunque los bombers estarían bastante bien porque los tengo al 9 y al 10 ya tienes un bomber más, a ver, no tiene cañón, es lo primero que miro ahora, si tienen cañón lo que pasa es que por aquí, por arriba estará complicado, eh, lo tiene ahí pegado, pero bueno, vamos a inventarlo por ahí sí, por el lado mejor, tenemos algunos dragones, bueno, y el machacador de arriba también intentaremos reventarlo, ¿vale? vale, pues así, y vamos a meter ya ahí unos cuantos esbirros, vamos a perder alguna furia por ahí vale, meteremos aquí unos cuantos y unos cuantos por ahí para reventar el machacador vale, 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 lo que pasa es que se nos va a desviar la máquina si la suelto por debajo se va a desviar así que mejor que entre directamente por arriba, eh, vale, el machacador ese creo que lo tenemos a ver, los globos me están jodiendo ahí un poquito, un poquito bastante, el machacador lo tenemos, así que va, aquí va a dolar la habilidad, ¿no? sí vale, pues a ver, estamos esperando ahí el taller, vamos a meter estos dos esbirros que nos quedan aunque podría haberlos metido por arriba que tiene la mina de gemas hay, la mina de oro vale, el taller creo que lo tenemos, eh vamos, entre dos ahí fuerte, con ganas y ahí, justito, eh, 56, bueno, por lo menos las dos estrellas, con dos estrellas de normal ya, eh, tengo de normal, ya digo, las uy, 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 cómo está atacando este, eh es que es eso, hay veces que vale la pena pasar de la furia incluso, ¿no? de los dragones los metes juntos, los esbirros detrás, ya saco pero no, no le ha salido muy bien, había empezado fuerte, pero sí, los hemos reventado bastante bien pues mira, la protecnia esta de, de ahí ha hecho, ha hecho trabajo, eh 37%, le he quedado a la máquina bélica, pero tiene el machacador ahí, así que bueno, y el cañón, ¿no? que, lo bueno es que como suelen atacarme por aquí, por la izquierda eh, con bombers y bárbaros o arqueras eh, tenemos el cañón ahí, que aguanta lo suyo y la máquina la revienta pero al instante, eh bueno, no creo ni que llegue hasta ahí bueno, mira, va a entrar por debajo pero bueno, el taller no lo hace, pero vamos ni loco vale, a ver si podemos pararlo ya, eh mira, si, se mete en el machacador ya, así que lo tenemos el cañón no ha entrado ni en juego, eh lo malo es eso, muchas veces que al estar ahí si tendrán por aquí, por la izquierda hasta que empieza a meterle la máquina pues ya ha llegado al taller prácticamente ese es el problema, pero bueno bueno, vamos a darle a la torre y a ver si conseguimos ahí las otras dos victorias voy a darle ya a la pirotecnia, eh vamos a mejorar la pirotecnia al nivel 5 jugaremos con una pirotecnia menos, pero bueno vale, pues ya tenemos ahí la máquina bélica vamos a ello, el ejército que mejor me está funcionando es eso eh, tres de, tres de esbirros y dos de, de dragones vale, este sí que tiene cañón y encima tiene el taller ahí encerrado tenemos que atacar sí o sí por aquí debajo, eh así que vamos a entrar así y meteremos aquí una tirada de de esbirros y ahora cuando haga un hueco ya metemos el resto y a ver si podemos sobre todo reventar el vale, el dragón de arriba tiene bastante vida sobre todo reventar el el gran cañón y y el machacador, ¿no? y ya entramos por ahí más o menos fácil uy, se me han desviado un poquito por arriba vale, eh me parece que vamos a entrar por aquí debajo el cañón lo tenemos el machacador lo tenemos así que perfecto y guardamos estos esbirros que podemos hacer algunos puntos por aquí ay no, ay no vale, le mete la pirotecnia esa que es el nivel bajito no sé qué nivel es pero es muy bajito pero mejor del esbirro aún vale, vamos a activar la habilidad y ahora cuando reventemos la pirotecnia esa ya meto los los esbirros de el tirón vale uy bueno, que vayan metiéndole de ahí vale, vale, vale pirotecnia afuera a ver, el taller es complicado porque lo tiene ahí encerrado y con la máquina no vamos a poder podría haber entrado con más esbirros por la derecha podría haber estado bien del machacador nos pasamos, eh es que estas estas aldeas que están totalmente abiertas ya digo me cuestan siempre la vida, eh de hacerme con con ellas o con el taller más que nada, no llegar hasta el taller es complicado se desvían mucho las tropas, no bueno, por lo menos mira, mira se han metido arqueras ahí nivel 14 todo arqueras al nivel 14 chaval revientan muchísimo, eh es que mira como meten de rápido no sé si tienen más daño o más velocidad también, eh pero parece que hola que bolazo mira, mira, mira el bolazo hasta el infinito de más allá bueno, 40% seguramente nos gane le quedan 9 arqueras aún la máquina bélica estaría bien mejorar las todas las arqueras a ver que si no nos revienta el gran cañón nada bolazos mete es impresionante sí, nos va a reventar el cañón ahí va a ir seguramente ah no, se van a por el recolector vale vale, vale, vale métele, métele, métele métele ahí que le meta hasta las arqueras guau, no le ha metido ni a no le ha metido tío, ni a las arqueras ni a la máquina vale, pero pero, guau queda una arquera por aquí que me va a reventar el campamento me cago en todo el taller no lo hace porque el bolazo es uy casi engancha a la arquera también 56 y no le mete ah, vale 56 que hemos hecho 56, no es un empate es un empate con 50 arqueras al 14 flipas ese ese ejército me molaría probarlo con todas esas arqueras pero los esbirros están muy fuertes y los dragones la verdad que revientan vale vamos a intentar atacar por arriba sí, por arriba tiene todos los campamentos además y podemos hacer ahí puntos más o menos fácil ahí va se me ha ido se me ha ido ahí un poquito pero bueno a ver que podemos hacer va vale necesitamos más más esbirros aquí para el machacador vale ya le está metiendo así que vamos a meter la máquina ya demasiado tardado creo yo vale va a entrar por aquí encima sí demasiado tardado pero bueno así ya nos quitamos el cañón tenemos ya prácticamente el 50% a ver si podemos reventar el cañón doble S vamos vamos meteré vale vamos a activar la vida porque si no va a pillar muchísimo con ese esbirro hemos reventado ahí prácticamente no vamos a hacer mucho más si reventamos la torre vale reventamos la torre tesla 61% bueno es que últimamente ya digo se cuesta un poquito más de hacer más daño sobre todo contra el taller del constructor al 7 tenemos que reventar esos murciélagos como sea mira bombes gigantes y el bomber me gustaría mejorarlo es que claro lo tengo al nivel 9 y al nivel 10 ya tienes uno más entonces me llama bastante bueno 48% bien tenemos ahí la segunda victoria y tenemos casi ya para mejorar los globos pero no sé qué hacer es que los bombes tampoco suelo usarlos mucho y los globos pues si si ataco así con con un campamento cambiando uno de esbirros por globos si estaría bien a ver uff esta yo atacaría por arriba por aquí pero es que si no reviento el cañón no vamos a entrar la torre de arqueas encima la tiene al nivel máximo la de debajo pero es que si no reviento eso va vamos a atacar por aquí vamos a meter aquí por la esquinita esta todos los esbirros a ver si podemos reventar sobre todo la torre de arqueas esa que si no me va a reventar pero como si nada y meteremos algunos más por aquí la torre de arqueas la tenemos a ver si podemos con el con eso con el machacado vale el cañón lo tenemos ya así que vamos vamos a ir entrando con la máquina no estamos haciendo mucho daño que digamos vale voy a ir reventando con estos esbirros que me quedan voy a ir haciendo así puntos puntos fáciles no a ver vamos a activar la habilidad a ver si reventamos rápido esto vale la mina la tenemos vale vamos a reventar ahí podría haberme esperado a que reventara la la pirotecnia no revienta la pirotecnia joder donde vas porque hace eso porque hace eso en serio es que ahí tiene la pirotecnia y no voy a poder casi mejor si si le reviento al cañón este porque de ahí si que no va a llegar bueno se acerca así pero bueno a ver si tenemos suerte vale el globo el globo entonces desde aquí casi que mejor no 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 sé si vamos a poder reventar el cañón este bueno 56% si de ahí no pasamos vale pues el 64% esta si que hemos pillado así que a ver si conseguimos a ver vale tenemos que atacar por aquí si o si lo que pasa que aquí hay una de bueno meteremos la máquina si eso que vaya reventando cosas por aquí debajo si vamos a meter la máquina al principio y así que vaya reventando todo eso y con los dragones bueno meteremos alguno por aquí y por arriba y unos poquitos espirros unos poquitos por aquí y sobre todo hay que reventar el gran cañón vamos vamos la torre de arqueras esa pequeñita no me gusta nada vale vamos ya a por el cuidado con la máquina está pillando un poquito vale el machacador si lo tenemos bueno bueno con los espirros estamos arrasando vale ya tenemos el cañón la máquina va a pillar ya pero bueno nos quedan ahí unos cuantos espirros por aquí que están pillando con el carbonizador muchísimo me cuesta mucho me cuesta mucho el taller reventar el taller sobre todo con con los espirros si hago ahí un agujero importante pero llegar al taller con espirros me cuesta bueno a ver si podemos con la mina si la tenemos es la pirotecnia del nivel bajito 69% pero ya digo las dos estrellas con espirros revientan muchísimo pero no consigo con brujas al máximo chaval vale pues nos hemos quedado sin sin tiempo vale pues vamos allá a ver si conseguimos ganar alguna macho que se está complicando esto que flipa a ver vale esta por lo menos el taller parece más o menos fácil entramos por aquí y arrasamos con eso si vale vamos a meter aquí y así hacemos un pequeño hueco vale hay que reventar sobre todo los globos para entrar por arriba vale vale mientras reciben los golpes los dragones hay que reventar eso vale pues el taller yo creo que ya ya lo tenemos con todo eso y lo suyo pues sería a ver si podemos reventar también el machacador y entro por la si tiene pinta que reventamos el cañón y el machacador vale 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 ahora si ahora si esta porque estaba cerca el taller pero si no ponéis espirros me cuesta me cuesta lo mío pero al estar ahí cerca podríamos entrar fácil si esta así más escondido si que cuesta lo suyo bueno a ver si aguanta un poquito ahí la máquina y conseguimos llegar al 70 yo creo que si ¿no? reventando el mortero ese si creo que lo revienta y además si juro la máquina que me da tiempo vamos vamos no que poco bueno 72% creo que la mejor que hemos jugado hasta ahora a ver 53% con bombers bárbaros y bombers bueno pues conseguimos ahí la tercera victoria ahora si 200.000 de oro y delixir y vamos a a ver que mejoramos vamos a ver es que a ver es que el tema es que si si mejoro los bombers pues tenemos una una unidad más ¿no? que estaría bastante bien pero tampoco suelo usarlos mucho entonces nada vamos a mejorar los globos mira 120 de vida más que bueno algo se tiene que notar vamos a darle y bueno también tarda poco ¿no? los bombers tardan dos días y así pues mira a ver si podemos mejorar dentro de poco mañana seguramente le metamos ahí unas quemas y así pues a ver si podemos mejorar unas cuantas cosas ¿no? sobre todo no sé dejadme en los comentarios que os molaría si arqueras bárbaros al máximo seguramente o brujas seguramente mejoremos una tropa al máximo mañana ¿eh? o esbirros o dragones es que claro es que son tantas cosas macho no sé qué sí pero yo creo que estarían entre bárbaros arqueras esbirros dragones o brujas una de esas al máximo porque los globos es demasiado subirlo al máximo es demasiado ¿no? son muchos niveles y costaría lo suyo pero alguna de estas dos niveles sí que podemos subirlo así que nada espero que os haya gustado dejad ahí un pedazo de like para más y hasta la próxima adiós aaaaaaa baby I'm playing on you tonight punch you down eat you alive cause like animals animals like animals baby you think that you can hide I can smell yourself from mine cause like animals animals like animals by holy